...más o menos un 50% en esta situación, no es tan grave como en la zona centro del país y en el sur, pero definitivamente que nos ha afectado esto considerablemente, ojalá haya una respuesta favorable, así como el gobernador Enrique Peña Nieto destinó 300 millones de pesos para el Estado de México, ojalá que el gobernador del Estado también empate los recursos que estaban destinados al turismo por parte de la Federación aquí en el Estado, y creo que tenemos que hacer algo debido a que inician las fiestas y las vacaciones en estos meses de junio y julio, y pues se necesita más inversión, debido a que el gobernador del Estado en su periodo de estos cuatro años, pues no ha sido mínima la aportación que ha hecho para la cuestión del turismo.